Queridos amigos sean todos bienvenidos a mi canal. En este día se me antojó esta deliciosa pasta y quiero compartir con todos ustedes el paso a paso de cómo la preparo. La lista de todos los ingredientes yo se la voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción. En este momento ya estoy en la cocina y la he prendido a fuego medio alto. He untado un poco de aceite en este sartén y voy a colocar los chiles, la cebolla y los ajos. Todo esto yo lo voy a comenzar a asar. ¿Pero por cuánto tiempo lo voy a hacer? Aproximadamente por cinco minutos cada lado. Es bien poco lo que vamos a asar. Solamente queremos que cambie el color. Cuando ya esté así entonces me voy a venir para la licuadora. Aquí ya tengo el queso crema y de esta crema que es para agregarle al café. Pero si usted no quiere agregar de esa puede agregar leche normal. Este es el consomé de pollo. Si usted no quiere usar consomé de pollo puede utilizar cualquier otro condimento que le guste a usted. Aquí vamos a agregar la cebolla, los chiles y también los ajos. Todo esto lo vamos a estar licuando. El último ingrediente que vamos a agregar aquí es el agua para que se licue muy bien y todos los sabores se unan. Es momento de licuar. Lo voy a hacer bastante tiempo, aproximadamente unos tres minutos hasta que quede bien finito. Esta es la pasta que voy a estar utilizando pero puede ser cualquier tipo de pasta. abro mi arrocera eléctrica y voy a colocar la pasta así como está cruda. El siguiente paso es agregar todo, todo lo que estuvimos licuando, mover muy bien y vamos a tapar la arrocera porque voy a estar cocinando al vapor aproximadamente entre 20 a 25 minutos. Así vamos a dejarla, nos vamos a olvidar mientras hacemos otras cosas. Pero aquí todo es rápido. Vamos a abrir porque ahora ya está lista. Mire usted qué delicia. Esa crema está echando burbujas de sabor. Ya está lista. Está bien blandita, bien deliciosa. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Es opcional. Cuando ya he apagado la arrocera y esta pasta ya está lista, entonces lo que voy a hacer es agregarle un poco de mantequilla para que se derrita con todos esos sabores. Como le digo, esto es opcional. Y esta es la receta de mi pasta. Esta es la receta que quería compartir con ustedes y espero me haya comprendido el paso a paso. Como siempre, si usted no se ha suscrito, hágalo porque es completamente gratis. Y también quiero decirle que, si Dios me lo permite, pronto vengo con otro video. Y como siempre, a usted y a toda su familia le deseo muchísimas bendiciones.